Hola, hola amigos, hoy estoy desde aquí, desde mi casa, estoy desde mi balcón. Vamos a hacer un programa un poco diferente, quiero hablarles de mí, de mi proyecto con este canal y quiero aprovechar que ya al año 2020 les queda unos poquitos días para agradecer. Es un buen momento para agradecer por las cosas buenas que nos ha dado este año, por la salud y yo quiero agradecerles a cada uno de mis suscriptores, a ustedes por haberse suscrito a mi canal, por haber confiado, porque yo sé que les va a gustar cada programa que voy a ir subiendo, va a ser novedoso, quiero mostrarles, como dije al principio, todo Pinal del Río, los lugares que muchas personas no conocen y que yo he tenido la oportunidad de conocer gracias a mi profesión, que también les voy a estar hablando de eso un poco más adelante. Bueno, quiero contarles cómo surge esta idea de hacer este canal de YouTube. Hace tiempo que vengo ideando hacer algo, algo, algo y sobre todo en este 2020 que ha sido un año totalmente loco con todo esto de la pandemia. He estado sin trabajar desde mucho tiempo y entonces quise hacer algo diferente conmigo y bueno, que fuera útil, que fuera útil para los demás, para las personas, sobre todo, bueno, para los que no son de acá de Pinal del Río, porque los que son de Pinal del Río ya conocen bastante. Pensé hacerlo hablando de otras cosas, hablando de mí, de mi profesión, pero dije, bueno, no, eso mucha gente ya lo conoce. Yo quiero hacer algo diferente, diferente hasta conmigo misma. Y como se me da a veces esto bien de hablar y de comunicarme con las personas, con el público, pues entonces nada, dije, quiero hablar de Pinal del Río. Sí, porque yo, como les decía hace un rato, he tenido la oportunidad de estar en muchos lugares de Pinal del Río que muchísimos pinareños no saben que existen. He estado en lugares que para qué les cuento, no se los voy a decir ahora porque entonces no estaría adelantando parte de otros programas que voy a hacer en estos lugares, para que la redundancia. Y entonces quiero mostrarles, quiero mostrárselos a los pinareños, quiero mostrárselos a Cuba y quiero mostrárselos al mundo. Así, si visitan Pinal del Río, dicen, yo vi en el canal de Dagi Love tal lugar, en tal municipio de Pinal del Río que me gustaría verlo personalmente porque es un lugar lindo, porque es un lugar que encierra una historia interesante, como hablábamos de San Juan y Martínez, del tabaco, que eso es algo que muchos, muchos conocen. Pero bueno, no se puede hablar de Pinal del Río sin hablar del tabaco pinareño y de San Juan y Martínez que, como les dije, en la meca del tabaco en Cuba. Ya esos programas los vimos estas semanas anteriores. Y bueno, en programas posteriores, los que vienen ahora a partir de enero de 2021, que esperemos que sea un año bueno, próspero para todo el mundo, para todo el planeta, que esta pandemia termine, que no venga ninguna otra enfermedad, por favor. Dios mío, ayúdanos, ¿no? Ayúdanos a todos los terrícolas, que lo necesitamos muchísimo. Y entonces, nada, les voy a hacer muchísimos programas con muchos lugares en Pinal del Río, otros lugares que no son en Pinal del Río, pero bueno. En cada uno de estos programas van a poder ir viendo estas cosas que les estoy diciendo acá. Así que, si tú, que me estás mirando, no estás suscrito a mi canal, aprovecha, suscríbete. Suscríbete a mi canal que no te vas a arrepentir. Activa la campanita, tú sabes, para que YouTube, cuando yo suba un programa, tú te avise, Daddy Loves, subí un programa para su canal. Y como les decía, estoy grabando desde mi casa, y esta es la vista que tengo desde acá. Para los que no son de Pinal del Río, esta es la Alameda. Miren esas montañas, eso es algo que disfruto muchísimo. Esta vista yo la disfruto bastante. Como les dije, quiero hacer un programa de todos estos lugares. Y bueno, así estés al tanto de todo lo que pasa en Pinal del Río, y lo que está pasando con Daddy Loves, y lo que está pasando también con muchísimas cosas acá. Ay, que no quiero adelantar, no quiero adelantar nada, porque quiero que sea algo como que sorpresa, ¿no?, en cada programa. Estoy muy emocionada, muy emocionada con mi canal en YouTube, entre mi hermano y yo, mi hermano y mi manager. Eres la persona que está detrás de la edición, de los programas, de todas estas cosas, para que sin él no podría hacer nada. O sea, eres la persona que me da fuerza, dale, vamos, sí, hazlo, te queda bien, esto no te queda tan bien, haz aquello, para qué. Pero bueno, me encanta, me encanta ese apoyo que tengo ahí, de mi hermano y de mi papá, mi papá también ahí todo el tiempo. Mi mamá, uf, mi mamá ahí convidando a mis niños, sí, porque tengo dos niños. Y entonces es un poco difícil hacer a veces los programas, dejar a los niños en casa y esas cosas, pero bueno. Con muchísimo cariño estoy haciendo todo esto. Cada uno de estos programas que subo, yo espero que les guste. Si quieren dejarme algún mensaje, pueden hacerlo, pueden escribirme por Instagram, Dagi Love, ahí estoy en Instagram. Si quieren sugerirme algún lugar que quieran ver de Pinar del Río, que hayan oído, que hayan oído mentar, que tengan curiosidad, pueden hacerlo, se los agradecería muchísimo, agradecería mucho que cooperaran conmigo en este proyecto. Necesito mucho de la ayuda de todos ustedes, porque sola es imposible hacerlo. Además de que no lo quiero hacer sola, quiero hacerlo con ustedes. Ojalá en este 2021 tenga más suscriptores a mi canal, porque es lo que deseo, ¿no? Han sido tener muchos suscriptores para poder llegar a mucha gente y que así conozcan todo lo que tengo que mostrar en cada uno de estos programas. Y bueno, nada, mi nombre es Dayami López. Entre mi manager y yo decidimos ponerle al canal Dagi López, porque casi toda mi familia me dice, Dayi, más cortico, más fácil. Entonces nada, se quedó así, Dagi López. Ustedes saben, soy de acá de Pinar del Río, vivo acá, en la Alameda. Bueno, pues ya les mostré que hoy estoy haciendo este programa desde acá desde mi casa. Y nada, amigos, desearles muchísimas cosas buenas en este 2021. Un feliz año nuevo. Miren, esto es algo que quiero compartir con ustedes. Yo digo que tengo mi propia puesta del sol. Bueno, no es tan literal, no es mi puesta del sol. Pero desde acá yo puedo ver así como el sol se oculta específicamente. En dos minutos ya el sol se oculta. Así que nada, con esta puesta del sol quiero despedir este programa. Deseándoles a todos un feliz fin de año, como ya les dije. Próspero 2021. Aquí se ve un poco incómodo, pero ahí detrás de esas montañas en dos minutos, el sol se oculta. Esto es algo que yo disfruto mucho y que quería compartir con ustedes. Los que me siguen en Instagram han podido ver que tengo una foto así, con la puesta del sol. Como ven ahí, ya se está ocultando. Me quedan unos segundos. Este es el que me siguen.